¿Qué es el Partido Socialista? El más absoluto respeto al consenso constitucional de 1978 que nosotros reivindicamos y desde luego desde la más absoluta lealtad a los procesos de diálogo que se deben realizar con todos los partidos políticos. Le he pedido al ministro de Industria y en su nombre a todo el gobierno de España que es ante una situación extraordinaria se adopten medidas extraordinarias, que tenga sensibilidad, que colabore con las instituciones de Burgos y de Castilla y León en buscar una solución para que los trabajadores y trabajadoras de Campofrío y todo el sector que provee a esta empresa, estamos hablando en total de aproximadamente 6.000 personas afectadas entre puestos de trabajo directos, indirectos, subcontratas y proveedores de Campofrío. Para que vuelvan a sus puestos de trabajo cuanto antes creo que hay que reconocer que ha habido una actuación muy rápida por parte de las instituciones, que ha habido un compromiso político muy claro, muy contundente y unánime, que también es muy importante, ya hay una absoluta responsabilidad por parte de la compañía y de los trabajadores, por lo tanto yo soy optimista. Mañana mismo tienen una reunión en el Ministerio de Trabajo, están los trabajadores reunidos con la empresa hoy mismo negociando un expediente de regulación temporal de empleo, pero en todo caso hay una garantía que es lo que yo he pedido y va a exigir el Partido Socialista desde el primer momento, hay un compromiso con la reconstrucción de la fábrica y con el mantenimiento de toda la producción y de todos los puestos de trabajo en Burgos, que es desde luego el único objetivo que ahora mismo nos planteamos. Somos el gran partido de izquierdas con vocación de mayoría, con vocación de gobierno de este país, lo hemos demostrado siempre y hemos demostrado siempre que somos capaces de hacer las transformaciones necesarias y que ahora más que nunca son urgentes en Castilla y León. Desde luego la información, la sensación y la intuición que yo tengo es que los resultados van a ser buenos para el Partido Socialista en Segovia. Nosotros hemos planteado y en reiteradas ocasiones que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establezca un suelo social que garantice que suceda lo que suceda, los servicios públicos y el estado de bienestar, la sanidad, la educación van a estar garantizados y van a estar garantizados además en igualdad de oportunidades para todos los castellanos y leoneses independientemente del territorio en el que residan.